Está con nosotros presente el día de hoy el profesor Arilson Suárez da Silva, de nacionalidad brasileña, pero se comunica desde Hungría, el entrenador olímpico de André Goborov, actual récord del mundo de los 50 mariposas. Es un honor poder tenerlo el día de hoy acá en la reunión que promueve la Asociación Regional de Entrenadores de Natación de Puno, adheridos a la Asociación Peruana de Entrenadores de Deportes Acuáticos del Perú. Es un honor el día de hoy poderlo tener al profesor Arilson y también agradecer a los que siempre se conectan a las charlas y están presentes continuamente. Ya es muy cotidiano poder leer los nombres de todos los profesores, entrenadores que continuamente nos están acompañando y esto ya se hace casi una familia de poder estar compartiendo. Muchas gracias a todos los presentes, nosotros vamos a continuar con las charlas y como lo vuelvo a mencionar, el día de hoy va a ser una magistral charla, esperamos que llene las expectativas de todos. Para poder dar la presentación del currículum del profesor Arilson, le doy pase al profesor Efraín Rojas, quien preside la Asociación Regional de Entrenadores de Natación de Puno. Profesor Efraín, adelante. Hola profesor Miguel, muchas gracias y nada, agradecido a todos, buenos días. Gracias, maestro Arilson, un gusto saludarlo desde acá de Puno, Perú y bueno, definitivamente va a ser hoy un honor tenerlo y está acá. Muchas gracias por aceptar la invitación y estamos acá y vamos a tener que agradecerle mucho y voy a pasarlo a presentar. Bueno, el profesor Arilson Suárez da Silva es profesor de Educación Física, además de ser técnico de natación, es entrenador o fue entrenador en tres Juegos Olímpicos en Beijing 2008, Londres 2012 y Rio 2016, además de ello entrenó a dos finalistas olímpicos como es Andrei Govorov de Ucrania, en quinto lugar estilo 50 libre, en Río 2016, además de ello Bruno Fratus de Brasil, cuarto lugar en estilo mejor hecho libre 50, en Londres 2012 y un semifinalista olímpico que es Felipe Frank, en Cienpecho en el año 2012. También entrenó al atleta récord mundial, el actual récord mundial, que nos referimos hace momentos también es entrenador de varios medalistas y récords ganados en eventos internacionales, además de ello el profesor Arilson estuvo en Tokio, Japón, en la ciudad olímpica donde dirigió una clínica de siete días para los mejores velocistas de ese país, donde tuvo siete días además de sus entrenadores. Es entrenador o fue entrenador del equipo brasileño de natación del 2003 al 2012. Es miembro de los cuerpos de estudiantes y docentes de Academia Brasileña de Entrenadores y del Instituto Olímpico Brasileño, además del Comité Olímpico Brasileño. Es participante en clase 2010-2011 del programa de certificado de enriquecimiento de entrenamiento internacional de la Universidad del UAR en Comité Olímpico de los Estados Unidos, promovido por la solidaridad olímpica del Comité Olímpico Internacional de Brasil, o mejor dicho, internacional. Bueno, es un honor, Maestro Arilson, tener todo aquí. Y bueno, adelante, Maestro. Estimado Efraín, muchas gracias por su introducción. Me quiero empezar pidiendo disculpas por mi español, que por veces se va a hacer portuñol, pero el honor es todo mío. Es todo mío de estar acá con esta charla para Perú, que tengo muy gran respeto por Perú. Lo quiero saludar al profesor Reynaldo Díaz. Mucho gusto verlo acá, mucho gusto. Adolfo de Lucas acá también, otro brasileño que me ha mirado en esta presencia. Y de tantos entrenadores acá interesados en oír, que voy a compartir ahora mis experiencias con natación en alta performance, que en los últimos años se ha direccionado mucho para nadadores velocistas, pero me ha entrenado todas las modalidades de distancias. Y cuando se habla de entrenamiento deportivo y natación, se necesitan estrategias y metodologías que puedan ser aplicadas para que conseguimos trazar a nuestros nadadores los mejores resultados posibles. Por tanto, mucho de lo que voy a exponer ahora se puede ser transferido para cualquier estilo, para cualquier distancia, para cualquier entrenamiento. Entonces, me gustaría mucho que comprendese que esta es una visión para el entrenamiento de las pruebas más rápidas, que son de 50 metros. ¿Ok? Pero la forma de construir la periodización o la planificación, los entrenamientos, los contenidos de disposición, de distribución de cargas, no creo que se puede ser muy fácilmente transferido para cualquier estilo y para cualquier distancia. ¿Ok? Porque es baseada en la carga competitiva. Me voy a quedar ahora en la charla, pero me gustaría que todos los que están acá presentes, no estén solo preparados para asistir a una charla a respecto de velocidad y sí a respecto del entrenamiento de natación en alta performance o para solo mejorar nuestros nadadores. ¿Ok? Entonces, es baseada en cómo mi visión y mis estrategias aplicadas a velocidad, pero me gustaría que todos acá tivesen una visión de que esta metodología y esta visión de entrenamiento se puede transferir para cualquier estilo y para cualquier distancia. ¿Ok? Porque es muy baseada en la técnica y la manera que son que nuestros nadadores performan sus mejores carreras. ¿Ok? Bueno, es un placer, es un placer enorme estar acá. Espero que todos puedan tener buen provecho de esta charla. Al final, me voy a intentar no extender mucho la presentación, porque si me dejan hablar, me puedo hablar por días. Porque me gusta mucho hablar en natación, entrenamiento, discutir con entrenadores. Me gusta mucho, me encanta mucho esto. Pero me voy a intentar ser un poco más sucinto para que podamos discutir un poco más. ¿Ok? Entonces, ¿todos listos? Sí, profesor, perfecto. Podemos dar inicio a la charla. Creo que todos ya estamos preparados para esto. Adelante, profesor Arizo. Gracias. Me voy ahora a compartir mi... ¿Está visible? ¿Sí, sí, sí, sí. ¿Mi audio está bueno? ¿Está todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Ok, gracias. Entonces, vamos. Como he dicho, vamos a empezar tratando de entrenamiento del nadador de velocidad. Pero me gustaría que todos mantenecen la visión de que puede ser transferida a todos nosotros. Y después discutimos esto. ¿Ok? Entonces, acá está Andrei Boborov. Y para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver este último récord mundial de mariposa, está acá. Lo sé que por Zoom y por transmisión de streaming, por veces el video no es tan bueno de diseñar. Pero lo quiero mostrar algunos puntos. Esta es la prueba del récord del mundo. Opa, perdón, perdón. Estamos acá. Acá. No, no, no. Solo un poco acá. Esto es en Roma, en Cetecole, 2018. El récord del mundo anterior era de un español. 20-2, 43. Ok? Vamos. Andrei Boborov. Cali e 4. Non ci ha voluto pensare troppo e ultimo ad agganciare il blocchetto di partenza. È rimasto in piedi proprio fino all'ultimo centesimo utile. Benjamin Proud e poi via a spingere per ingaggiare in testa a testa con Andrei. Govorov, cucchiazzura per Govorov, cucchiazzura per Proud che adesso si stacca leggermente. Govorov che continua a spingere, continua a molinare in acqua come un corsennato. L'arrivo di Govorov, 22-27. 22-27. È il record del mondo, è il record del mondo. E l'ha fatto. È stupenda, gara. È gara fantastica. È rimasto qua dietro nel cuffo rispetto a Proud. In piedi anche noi, dai, qua. In piedi anche noi ad applaudire come il pubblico del Setteconti. Record in gomma che rivisteva dall'aprile del 2009, l'aveva stabilito lo spagnolo Rafa Munoz-Perez nell'aprile di quell'anno che poi l'avrebbe portato a sognare un po' anche al mondiale romano in questa vasca. Govorov, sai, a me piace tantissimo quando la dichiari. Questo vale doppio. Dichiarato e fatto. Sì, dichiarato e fatto. E in che modo poi con una violenza assoluta, con un ruoto. Un po' di italiano, eh? Un po' di italiano. Grande potenza, grande controllo. Perché come tu hai detto, quando dichiari lo vuoi, ti scopri. Me gustaría ora, solo che tutti mirassi un dettaglio molto importante. Estamos a cercare di battere, di rompere la marca mondiale. E guarda la bandera che sta in la tribuna di audienza. È la bandera del Brasile. Increillamente, eh? Increillamente. Come le cose del universo si sono molto collegate. E guarda la bandera che mi ha aiutato a lavorare con Felipe Silva in 2009. Con questa marca di 2689. Il primo nadador del mondo a nadar al 50 pecho, abajo del 27 segundos. È stata la selectiva brasilella per il mondiale di Roma in 2009. Per tanto, Roma è una città che mi piace molto, mi piace. La piscina del Floro Italico è una di mia favorita. E qua c'è una placca commemorativa del record del mondo di Felipe. E qui con il nostro recordista mondiale, Andrej Govorov, conmemorando questo recorde. Quindi sono due recorde mondiali in priega di 50. E come ha detto, ora vamos a descrivere come si trabaja la construzione della preparazione di una prova in alta performance. La maniera come si compite è la maniera che dice come va a preparare per le nostre prossime competenze. Quindi, ecco abbiamo il risultato finale della prova, una media di velocità. Ecco il tempo di reazione del bloco, 0.61. Ecco sono le parziali del primo 25 per tempo, per secondi. E del secondo 25 per secondi anche. Ecco, 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 ecco. Quindi, come lo che mi dice una planilia questa? Un'analisi? Questa qui è sorta è implementata per Swim Lab, un amico bellissimo mio, type Steve L'Nurra, un italiano che vive adesso inruzione in Turca. E mi kit a 사람들ia d'onindungne potre niece i studenti gitarre delle copie di il progett скорibli di Rubro, di Bruno French, di tutti i odi aggiornati che gli stai preparando. me hace la filmaje, el video, envío a él y él me devuelve siempre con este tipo de análisis. ¿Qué vamos a mirar acá? Miramos qué es esto, los primeros 15 metros. El Góvarov en esta prueba de récord mundial se ha corrido por 524 segundos. Es una velocidad de 286 metros por segundo. Todas las marcaciones son hechas con su cabeza, pasa una línea imaginaria, que es trazada, una línea imaginaria, se tiene el cronometraje. Después, tenemos esta división de 15 a 25 metros, son 10 metros nadados, 484 por tiempo, la velocidad media, y el ciclo de brazada, el stroke rate, 65-22. Y acá la distancia por brazada, 1,90 en centímetros, 190 centímetros. Después, esta marca, más 10 metros, 486, 65-22, lo mismo padrón de stroke rate, y una leve queda en la distancia por brazada, en la eficiencia, la aplicación. Acá 35 a 45, 487, muy estable por la velocidad. Acá se ha quedado un poco la frecuencia de brazada, porque es el punto en que Góvarov respira, porque se tiene que respirar. Entonces, acá, cuando respira, se cae un poco la frecuencia de brazada, pero se incrementa la eficiencia. Acá, 1,95 metros. Y acá, los últimos 5 metros, que son 2,46, cae un poco, se queda un poco la frecuencia de brazada también, 22, 27, tenemos más. Con estos datos en su banco de datos, lo que es transformamos esto, transformamos esto acá. Para cada división de la prueba, del análisis de la prueba, tenemos una forma de entrenar durante nuestra temporada, para mejorar cada parte. Por tanto, en mi visión, en mi preparación, la salida en los 15 metros, está en el trabajo en seco, está en gym, en dry land. Y también en los trabajos de sprints, que voy a describir por completo a cada una de estas sesiones. ¿Ok? Los 15 a 25 se han muy desarrollado en sprints, sesiones de sprints y sesiones de race pace. Los 25 a 35 lo trabajamos con series de power sets, que llamamos de umbral anaeróbico. ¿Ok? De umbral aeróbico, threshold. Y los race pace. La velocidad de prueba está siempre en la temporada. ¿Ok? Siempre. Siempre estamos tocando la velocidad de la prueba. ¿Qué velocidad de la prueba? Está acá. Esta velocidad. ¿Ok? 35 a 45 es el trabajo de tolerancia, lactácida. ¿Ok? Y también ritmo de prueba. Y los últimos 5 metros, es tomada de decisión. Es tomada de decisión de cómo se va a finalizar, de cómo se va a controlar su cuerpo, su respiración, los movimientos que van a hacer para tocar más rápido la pared. ¿Ok? ¿Está todo bien hasta acá? Vamos. Para trabajar... Perfectamente. Gracias, gracias Miguel. Gracias Miguel. Para trabajar con estas divisiones, tenemos este tipo de sesiones de entrenamiento en la agua. La primera es la sesión de técnica. Entonces, por toda temporada, tenemos siempre, por veces, toda semana, o la mayoría de las semanas, un trabajo, una sesión que es totalmente dedicada a la técnica. Solo trabajamos técnicas durante la sesión completa de natación. Después tenemos la serie Power Set, que me ha dicho, que por veces son solo de patadas, por veces son del nado completo, y por veces son combinados. Un bloque de patada, un bloque de nado, un bloque de patada, un bloque de nado. ¿Ok? Siempre en velocidad e intensidad del umbral aeróbico. ¿Ok? La otra sesión es solo de sprints. Entonces, en esta sesión, estamos trabajando uno de los componentes que veo que es, que necesitamos desarrollar con mucha atención, que es el trabajo de fuerza, el trabajo neurológico, de reclutamiento muscular, de disparo muscular, de coordinación intramuscular, para desarrollar una velocidad y una coordinación más natural y más automática en nuestros nadadores. ¿Ok? La otra sesión, son las sesiones de ritmo de prueba y de tolerancia. ¿Ok? Después tenemos las tomadas de tiempo y las competencias, que son los mejores parámetros para saber si estamos nos aproximando o no de la posibilidad de mejorarnos nuestra performance. Y después tenemos sesiones de nado muy suelto o descanso, completo off. ¿Ok? Todas estas sesiones son isoladas por sus objetivos. Entonces, cuando se trabaja técnica, solo trabaja técnica. No se toca en ninguna otra intensidad. Ningún otro componente metabólico o de estímulo neural. ¿Por qué? La técnica es un estímulo neural muy grande de coordinación, de control corporal y todo más. Cuando se trabaja el power set, es solo power set. Entonces, el calentamiento, la serie principal, el máximo que podemos desarrollar y pronto. Listo. ¿Ok? Para los sprints, lo mismo. Y para la tolerancia, el ritmo de prueba, lo mismo. ¿Ok? Entonces, son sesiones isoladas en sus objetivos, en sus metas, en sus performances. ¿Ok? Vamos a... Y ahora, tenemos acá los tipos de sesiones del trabajo en seco. Entonces, tenemos un trabajo de fuerza en gym, tenemos un trabajo de explosivos, de reactivos, de todo más, las pliometrías, como llamamos. Mucho trabajo de movilidad corporal, trabajo de core training, de control de estabilizadores, que nos ayudan mucho en las prevenciones de las lesiones, y los trabajos de recovery. Y los trabajos de recovery. los trabajos de recovery, las sesiones de recovery, también son contabilizadas como sesiones de trabajo. ¿Ok? Tenemos que contar también las sesiones de recovery, como sesiones de trabajo, importantísimas, partes de la preparación total. ¿Ok? Ahora vamos a describir cómo que se distribuye todo este contenido de cargas y de espímulos. Esta es una nueva propuesta que estoy haciendo juntamente con mi fisiologista Elvio Afonso, en Brasil, que es una propuesta de una periodización más actual que estamos utilizando con nuestros atletas. Entonces, lo llamamos la preparación bioflexible, porque es una preparación acá que tiene una organización de distribución de carga. Entonces, por un momento trabajamos la fuerza. Después, transferimos para un trabajo focado en la resistencia. Después, transferimos para una transición que es diferente de la transición de las periodizaciones convencionales, que se dice un periodo de descanso o de recuperación. Esta transición es diferente. Porque vamos a transformar la fuerza y resistencia en la velocidad de prueba. Y después, tenemos un momento de potencia. ¿Ok? Como referencia, como ha dicho, la mejor performance de nuestros nadadores, por una análisis técnica, una análisis cinemática, metabólica y todo más, es siempre la referencia de toda la preparación. Entonces, lo esperamos que por el desarrollo de esta periodización, de esta planificación, lo vamos a lograr la mejor prueba. Esta mejor prueba nos va a abastecer de datos para empezarnos una nueva temporada, pero sabiendo en qué parte necesitamos trabajar mejor, necesitamos trabajar con más calidad, con más volumen o con más capacidad, lo que sea. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura de nuestra nueva propuesta de periodización. y lo que es más innovativo en esta periodización es que para cada momento tenemos una característica adimensional, o sea, el volumen que se va a trabajar dentro de cada bloque será determinado por las condiciones bioflexibles, o sea, las adaptaciones, cuánto tiempo de adaptación nuestro nadador necesita para cada característica y no sabemos cuánto tiempo tiene porque los nadadores las temporadas se cambian, se están en procesos adaptativos por todo el tiempo. Y también tiene una característica atemporal, o sea, no sabemos por cuánto tiempo nos vamos a quedar en este momento porque depende también de cuánto tiempo la hora para nuestro nadador se adaptar las características de fuerza. Lo mismo para cada otro momento. resistencia lo mismo, transición lo mismo y potencia lo mismo. ¿Ok? Entonces, se quedan con esta estructura porque me voy a volver después de describir cada parte. ¿Ok? ¿Estamos bien, Miguel? Me hablo mucho, me hablo mucho, ¿eh? Tenemos la sesión técnica. Estamos con 125 personas acá. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Gracias! Gracias, gracias, muchas gracias. Vamos a la sesión de técnica. ¿Cuáles son las metas en una sesión de técnica? ¿O qué estamos mirando cuando vamos a prescribir una sesión de técnica? Primero, que nuestro donador tenga un control de su cuerpo en todas las fases de la brazada o del nado. Entonces, dividimos las fases y intentamos comprender cómo que se controla su cuerpo en cada fase del nado. Lembrando que para desarrollar la eficiencia, tenemos que considerar básicamente dos grandes partes. La primera es la propulsión y la segunda es evitar el arrastro, la fricción, la tracción. Entonces, tenemos siempre que está observando esas dos condiciones. Cuánto de propulsión estamos promoviendo y cuánto de arrastro estamos evitando. Entonces, tenemos que estudiar todas las conexiones corporales para producir la eficiencia, entender todas las fases del nado, todas las fases del nado, sea con los brazos, con el control del cuerpo, con las patadas, con la posición, con rotaciones y todo más. Tenemos una demanda del sistema neural altísima por causa de estar trabajando siempre con precisión y constancia. Entonces, el trabajo de coordinación y de reclutamiento es muy elevado. Trabajar con fluencia y con eficiencia, sentir la fluencia del nado y la eficiencia. A cada movimiento siente que se desloca más con menos gasto energético. Siempre que estamos trabajando eso, esperamos que estamos promoviendo mejores conexiones nerviosas con movimientos diferentes y con desafíos del control corporal. Cuando trabajamos una sesión así, normalmente este es el diseño de la sesión. Números de rodadas, no sabemos cuántas rondas, de 450 educativos, de corretivos, como sea que se llaman, y uno de 50 con la mejor eficiencia posible, que significa tiempo y número de brazadas o ciclos de brazadas. Entonces, preferencialmente en pileta larga, entonces, hacemos 4 de 50 educativos con control corporal, comprendiendo las fases de la brazada, y luego después transferimos para uno de 50 donde se va a intentar deslocar lo más rápido que puede con el menor número de ciclos o brazadas, o mantener el número de brazadas, pero ser más rápido siempre, ¿ok? Entonces, es siempre un balanzo entre esta cualidad y para conseguir colocar una idea, una comprensión para nuestros nadadores de que se puede deslocar mucho con el control del cuerpo para que no se gaste mucha energía, ¿ok? La otra sesión que tenemos son los power sets, power sets, ¿ok? Entonces, las metas en la sesión, es una intensidad muy acerca o un poco encima del umbral aeróbico, de threshold, ¿ok? control corporal durante todo el tiempo de esfuerzo, entonces, los tiempos de esfuerzo ahora son de 20 a 35 segundos cuando hacemos series de nado completo, y de 30 a 45 segundos cuando hacemos la sesión de patada, ¿ok? Trabajamos con carga adicional para aumentar el reclutamiento muscular, siempre focado en la preservación técnica y eficiencia donado con una buena velocidad. Creamos consistencia en las fases propulsivas en una demanda aeróbica altísima. Y acá es el desarrollo de la capacidad y la potencia aeróbica. ¿Ok? Entonces, en cuanto desarrollamos una sesión de esta, estamos queriendo que se desarrollen todos estos componentes. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de series que hacemos cuando trabajamos con un power set. N rondas rodadas, por ejemplo, de 6 y 50, siempre trabajando con su mejor eficiencia posible. Lo mismo principio de la técnica, de la mejor eficiencia posible de la técnica, se utilizada en los prado en las sesiones de power set. estamos siempre midiendo el tiempo y contando el número de ciclos de brazadas. ¿Ok? Y siempre intentando mejorar el balanço de tiempo, número de brazadas. ¿Ok? para ser lo más eficiente posible. Para esto tenemos seres solo de patada, con fins, con fins en paracaídas, o sin equipos. Para este trabajo de patadas, me gusta utilizar que cuando está trabajando, no se hace con los brazos arriba, frente, adelante, se hace con los brazos acá, con snorkel, para que se tenga un control de la línea corporal mejor en cuanto se trabaja la intensidad. ¿Ok? Podemos discutir eso, pero es un padrón que yo utilizo para estas sesiones. Después tenemos el nado que puede ser solo de brazo, de brazo, puede ser con palmar, ¿atletas? ¿Cómo se llama? Palmar? ¿Me ayuden, por favor? Paleta de mano, paletas. Gracias, gracias. Con paletas, paletas con paracaídas, nado completo con fins, nado completo con fins en paletas, paletas y paracaídas. Siempre intentando que tenemos una carga adicional para aumentar el reclutamiento muscular. ¿Ok? En los padrones técnicos. ¿Ok? Y series combinadas, algunos tiros de patada, algunos tiros de nado. ¿Ok? O solo rondas de nado, solo rondas de patada. Este tipo de serie me gusta trabajar también, preferencialmente en pileta larga. ¿Ok? las sesiones de sprints. ¿Qué componen las sesiones de sprints? Siempre desarrollada en intensidad de máxima velocidad, máxima intensidad posible. ¿Ok? Máxima potencia y fuerza y producción de potencia. Acá están esfuerzos entre 4 a 8 segundos. En lo máximo de 8 segundos. Porque estamos intentando desarrollar el disparo neural de las vías neurales y no trabajar mucho la condición muscular. ¿Ok? Entonces es más una condición neural que una condición muscular. Es más de disparo de gatillos que de condición muscular. ¿Ok? Utilizamos muchas cargas adicionales. para aumentar el reclutamiento y la coordinación. Siempre atentos a preservación de la técnica eficiencia. Mismo en ejercicios muy curtos e intensos, estamos siempre atentos a la capacidad de ejecución técnicas aprimoradas. ¿Ok? En ricas. Acá tenemos grande estímulo de las fibras rápidas. Entonces estamos intentando estimular las fibras blancas de estímulos rápidos, de contracción rápida. ¿Ok? Ejemplo de series, también no siempre sabemos cuántas rondas. Por ejemplo, son rondas de 6 de 15 metros, el máximo de eficiencia posible. también intentamos tener el tiempo, el número de brazada. Series solo de patadas, series en equipos también. Acá se puede utilizar el streamline o con los brazos abajo para establecer una coordinación en un equilibrio en la línea del agua. ¿Ok? Patadas verticales, patadas verticales con carga, saltos verticales y saltos verticales con carga también. ¿Ok? Entonces, saindo del fondo de la piscina, se salta y se tenta atingir el máximo punto de altura. ¿Ok? Y también series con nado, nado completo. Cuando trabajemos sprints con nado completo, me gusta mucho trabajar con foco en las fases de breakouts, de transición, porque la mayoría de las veces estamos trabajando de la salida de la pared para empezar un nado rápido. Entonces, es una gran oportunidad de trabajar mucho con la coordinación y la sensación de tener siempre un breakout muy poderoso y coordinado. ¿Ok? Trabajamos también nado con fins, nado con fins en paletas, nado fin paletas de paracaídas, si tenemos el equipo me gusta trabajar también con power, con torres de carga, con valles de agua o con pesos atachado en el cuadril del ladrador, siempre con carga adicional para desarrollar la potencia y la fuerza en la técnica necesaria. ¿Ok? Acá las sesiones de ritmo de prueba y tolerancia. Trabajamos con intensidad suficiente para promover altísimos niveles de concentración de lactato. ¿Y qué concentración de lactato es esa? Es la concentración de lactato que nuestros nadadores presentan cuando compiten. entonces siempre que tenemos una tomada de tiempo o una competencia y se quiere trabajar con el control y monitor de concentración de lactato tiene que estar preparado para hacer las coletas cuando se hace una tomada de tiempo o cuando se hace una competencia. Entonces los niveles de concentración de lactato son los niveles muy acércados que se encontramos en la prueba para poder entrenar a sostener esta tolerancia esta concentración. Es una demanda de la más alta producción de comando neural y de comando metabólico conjunto. Los tiempos de esfuerzo recuerda estamos hablando de pruebas de 50 metros están entre 20 segundos a 30 segundos 28 segundos lo más lento que son 29 segundos de 50 pecho femenino 30 segundos de 20 a 30 segundos de esfuerzo ¿ok? Entonces tentamos trabajar con tiempo de esfuerzo de 8 a 15 segundos ¿8 segundos? Sí por veces un tiro de 25 con estos experts velocistas de altísima calidad cuando se ponen paletas de fins se puede hacer tiros de 25 metros con 8 segundos fácilmente fácilmente 8 segundos utilizamos también por algunos momentos de la preparación cargas adicionales para también trabajar con reclutamiento muscular y coordinación siempre con el control de velocidad eficiencia frecuencia de brazada y técnica similar muy acerca de que ejecutamos en su prueba más rápida ¿ok? Entonces su prueba más rápida es siempre la referencia de cuando vamos a trabajar su velocidad de prueba ¿ok? Los intervalos son ajustados para ter pausas incompletas para solicitar un control de donado en un esfuerzo extremo ¿ok? Acá en nuestra sesión tenemos un alto consumo de calorías entonces si su nadador está un poco gordito te queda tranquilo cuando empezar a trabajar acá se va a perder todo por seguro ¿ok? Y acá es un componente mental muy grande de desarrollo mental muy grande porque es muy desconfortable trabajar en nuestra zona de intensidad en nuestra zona metabólica ¿ok? Entonces se cría una condición de fuerza mental muy grande ¿ok? Y también porque estamos en un momento cuando tenemos una sesión de esta en que vamos a colocar a prueba si estamos trabajando acerca o lejos de nuestra prueba entonces es siempre un desafío que para testar todos toda la preparación si estamos realmente trabajando en dirección a conseguir ejecutar una prueba mejor en el final de la temporada ¿ok? entonces es un desafío muy grande que tenemos que preparar muy bien nuestros atletas acá ejemplos de series también no sé cuántas rondas cuántas rodadas porque depende de la condición del atleta y de la calidad que se está ejecutando 6 de 25 metros ritmo de prueba con la mejor eficiencia posible que acá quiere decir la misma referencia de análisis cinemática de su prueba ¿ok? es la misma referencia de su carga competitiva por veces podemos hacer el nado completo con paletas con paletas y paracaídas con el nado completo o solamente sin equipo y también me gusta mucho trabajar focado en la potencia de los breakouts ¿ok? para este tipo de serie me gusta preferencialmente trabajar en pileta corta para esta intensidad de 25 metros para estar siempre con la referencia de los 10 metros que queremos para la prueba siempre controlando los 10 metros para saber si estamos realmente en el mismo padrón cinemático y de ejecución técnica ¿ok? ¿alguien está riscando? Profesor Arilson un favor le voy a solicitar si podría bloquear en la parte superior donde dice opciones cuando compartí la pantalla al costado hay tres puntos en la parte superior y ahí hay un este una opción donde menciona desactivar la escritura en pantalla ok no lo sé cómo hace esto no en la parte de arriba de arriba de arriba donde donde está en la parte verde donde ha compartido la pantalla arriba ok hay tres puntitos al lado de opciones tres puntitos no en la parte superior casi de su pantalla cuando muestra las diapositivas donde dice usted está viendo la pantalla o una parte verde si ahí al costado va a encontrar este las opciones no lo sé no lo sé no no lo sé cómo hacer esto a ver un favor creo que yo puedo acá como estamos ok approve no puedo ahora Miguel gracias puedo seguir creo creo que el profe Miguel el profe Arilson le va a apoyar en esa parte creo que lo va a bloquear él a ver si lo puede hacer ok puede 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 seguir como estamos adelante profesor adelante gracias gracias ahora el trabajo de fuerza en seco cómo se desarrolla el programa en seco entonces es baseado en el desarrollo de la fuerza acá tenemos utilizado para estos atletas de altísimo nivel tres ejercicios como referencia de fuerza un medio sentadilla sentadilla half squat un power play y pull ups muscle ups ok entonces tenemos estos tres ejercicios como referencia si estamos evoluindo o no con la fuerza con el desarrollo de la fuerza gracias miguel los ejercicios explosivos de pliometría que se trabajan con alongamento encurtamiento las fibras de alongamento encurtamiento que es una respuesta muy grande para la velocidad en la explosión movimientos coordinativos que son muy desafiadores para su coordinación y que mejoran la capacidad coordinativa de nuestros atletas y siempre ejercicios y trabajos con una conexión completa del cuerpo no gostamos de trabajar con movimientos isolados gostamos de trabajar siempre con movimientos que necesitan control el control corporal para promover potencia ok entonces siempre la mayoría de las veces con ejercicios que utilizan del cuerpo todo y no ejercicios isolados ok con certeza siempre depende por veces tenemos en algún momento de la temporada que los equipamientos que tenemos disponibles no nos permite hacer un ejercicio como este entonces por veces solo para mantener la fuerza podemos hacer algo isolado pero la preferencia durante toda temporada es que hacemos con conexión completa del cuerpo ok vamos para el desenvolvimento de fuerza y potencia y prevención de lesiones un trabajo de movilidad articular trabajo de técnica sea cual fuertes la ejecución de ejercicio siempre con la técnica ok tenemos que estar muy atentos a la técnica de ejecución de cualquier ejercicio también en seco ok trabajo de estabilizaciones flexibilidad y alongamiento nutrición muscular esto es muy importante un trabajo de nutrición muy importante por veces tenemos fatigas fatigas en nuestros nadadores que no son solamente por causa del entrenamiento por causa de las cargas por causa de toda la demanda metabólica por veces es por una nutrición que no está adecuada entonces tenemos que entender el mecanismo de fatiga para podremos comprender cómo está la distribución de la carga esto tenemos la nutrición adecuada de la musculatura para un objetivo que tenemos ejemplo cuando estamos muy degastados de pletados del glicogénio muscular para hacer una sesión de sprint una puede estar conflictando con la otra entonces tenemos que saber en qué tipo de fadiga está nuestro entrenador para saber qué mejor sesiones de entrenamiento se puede hacer a seguir ok y trabajar siempre con recuperación óptima si no se recupera no se puede hacer con calidad la próxima sesión sea que lo sea ok de de nuevo sólo para comprender ahora con todos estos componentes de objetivos técnicos cómo se distribuye en la planificación entonces sólo para ilustrar para todos el momento de fuerza que trabajamos más de las sesiones en la agua trabajos técnicos trabajos de sprints y en la academia en la musculación trabajos neurales de fuerza máxima sub máxima y máxima esta es la prioridad del momento de fuerza tenemos también un trabajo de power set un trabajo metabólico pero no es la prioridad del momento fuerza ok entonces en momento fuerza tenemos sprints musculación con trabajos neurales fuerza máxima y y sprint y y trabajo de técnica ok cuando volvemos para resistencia la distribución de las cargas son preferencialmente prioritariamente para los estímulos metabólicos entonces las cargas neurales se quedan menor y trabajamos más los trabajos de power set y de tolerancia ok entonces en una distribución en la semana reducimos los entrenamientos neurales solo para el comienzo de la semana lunes después solo trabajos metabólicos ok que puedan ser el power set y que pueden ser tolerancia para el momento de transición es un momento donde trabajamos características de sprint características de power set características de tolerancia con una reducción de carga adicional entonces reclutamos y vamos reduciendo el nivel de equipo de carga adicional para que se transfira el reclutamiento para un nado libre de equipamiento ok entonces es un trabajo esta es la transición y lo mismo para la musculación empezamos con una carga alta para reclutamiento después reducimos la carga para intentar aumentar la velocidad con el mismo nivel de reclutamiento ok y cuando movemos al momento power momento potencia reducimos las cargas metabólicas y nos quedamos con ritmo de prueba cuanto más veces ejecutamos y repetimos la prueba el ritmo de prueba mejor entonces acá la mayoría de las sesiones son ritmo de prueba tomadas de tiempo y competencias ok entonces pasamos por el presto punto el paper como se dice en español puesta punto puesta punto puesta punto pa competencia esperamos nuestros personal best ok muy bien acá para encerrar mi presentación y después podemos discutir este es lo principal de una preparación de una planificación tenemos que monitorar la calidad la calidad y la eficiencia del programa como lo hacemos para monitorar si el programa está siendo eficiente es estar corriendo en dirección a una mejor performance que vimos anteriormente primero recorda grava anota todos sus mejores resultados por sesión todo 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 que lo hace con su mejor calidad toma nota toma nota y esta será siempre su referencia entonces si conseguimos hacer una sesión de sprints con altísima velocidad con carga por ejemplo 6 de 15 metros 8 de 15 metros y el total de la sesión fue 40 repeticiones de esfuerzos de 4 a 8 segundos para la próxima sesión vamos a intentar hacer 45 46 o más rápido en cada ejecución siempre su mejor performance es su referencia para la evolución del programa todo y todo esto para todas las sesiones para todos los ejercicios todas las series todo toma nota de sus mejores resultados de performance de entrenamiento y esta será su referencia ok la velocidad y la eficiencia van direccionar el volumen de la actividad o sea cuánto vamos a hacer en cuánto es necesario que se puede mantener la eficiencia y la velocidad que estamos tentando desarrollar entonces en cuánto se está desarrollando una buena velocidad de eficiencia vamos vamos no lo sé cuánto cuando no se puede más sostener velocidad o eficiencia suspendemos entonces tenemos el volumen ok entonces el volumen de las actividades es direccionado por la cantidad por la calidad y eficiencia de los ejercicios de las ejecuciones la producción de potencia es que direcciona los intervalos de las actividades entonces tenemos una gran calidad de ejecución ok de una velocidad si los intervalos son muy cortos para la próxima ejecución y se pierde la eficiencia podemos intentar aumentar el intervalo la pausa para intentar mantener la calidad hasta que no consiga más sostener entonces tenemos un intervalo óptimo para sostener la producción de potencia ok entonces tenemos una referencia de producción de potencia producción de velocidad que va a direccionar qué intervalo necesita para cada ejecución para mantener la producción de potencia ok utilizamos marcadores del sangre para direccionar a densidad de las actividades en la periodización entonces para cada carga que proponemos a nuestro nadador tenemos un impacto interno diferente en nuestros nadadores para saber exactamente precisamente qué impacto es ese me gusta mucho utilizar marcadores de sangre y para esto yo tengo yo tengo un fisiologista Elvio Alfonso que trabaja conmigo a siete años que me me ayuda mucho a entender a comprender analizar y avaliar cuál es cuál es el impacto de esta carga de esta distribución de carga para entender los mecanismos de fadiga niveles de inflamación de producción hormonal cómo está todo calidad de sono todo esto para tener certeza que vamos a distribuir las cargas la densidad de la distribución de cargas para que se promueva siempre una adaptación positiva de mejor el desarrollo de las capacidades que necesitamos para la prueba entonces utilizamos mucho los marcadores de sangre para decir cómo estamos evoluindo en el programa y lo principal de todo los resultados dirigen todo el programa como estamos acá anotando todos los resultados y para cada sesión vamos a intentar proponer ejercicios execuciones que nuestro nadador pueda performar mejor que anteriormente si no conseguimos mejorar estos resultados tenemos que revisar lo que estamos proponiendo entonces los resultados direccionan si el programa está funcionando o no me estoy acostumbrado a decir que no existe lo cierto y lo errado en el entrenamiento deportivo no existe cierto y errado existe resultados y no resultados esta es mi edición entonces trabajamos siempre para mejorar resultados esta tiene que ser la dirección de un programa de entrenamiento ¿ok? acá están mis dos equipos de trabajo actuales este acá es Andrey Govorov acaso estoy yo la bandera de Ucrania acá acá es Lucas que es mi asistente técnico y este es Luther Jones que me ayuda también con las 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 calidades de técnica me ayuda mucho con la técnica de Govorov con filmajes con sensores de fuerza de dirección de fuerza entonces este es mi equipo de trabajo con Govorov acá es una representación de Elvio Elvio es de acá que está acá porque llamamos él de vampiro porque te gusta mucho sangre este es la persona que tira sangre literalmente de nuestros nadadores acá entonces acá es una figura del vampiro de Romania que me ha trazido de Romania y he presenteado Elvio y acá es el equipo de Bruno Fratos que está supervisando su trabajo con Michelle Lehart que es su esposa entrenadora en Florida Estados Unidos acá es Carla de Hierro la psicóloga de Bruno y acá es Elvio Alfonso tenemos también Luigi Marino que es el entrenador de la parte física entonces estas son las equipes actuales que estoy trabajando y los nadadores que estoy trabajando con Andrei Govorov y con Bruno Fratos y este es Stefano Lula mi amigo de las análisis cinemáticas que me ayuda mucho a traer estas referencias del entrenamiento ¿ok? acá están todos mis contactos este acá es un QR Code que se puede mirar ahora a la pantalla con su celular con sus teléfonos porque estamos lanzando un curso online donde describimos todo esto y mucho más en nueve horas de contenido seis módulos vamos a lanzar esto en septiembre y estamos con un perfil en Instagram del curso bioflex.performance donde estamos colocando muchas discusiones por entrenamiento preparando todos para cuando el curso esté bien disponible todo el mundo está preparado para para seguir esta esta jornada de discusión de entrenamiento de alta performance ¿ok? entonces me puede enviar mail me puede contactar por Instagram mi Twitter y mi Facebook y acá este QR Code se puede mirar ahora que se va a abrir el perfil de Instagram de este curso que voy a hacer con Elvio Afonso ¿ok? ¿cómo fue Emilio Efraín? ¿cómo estamos? Reinaldo me diga ¿cómo fuimos? Profesor Arilson muchísimas gracias de antemano por su ponencia magistral yo creo que hay muchas interrogantes y muchas preguntas que de repente los compañeros presentes desean hacer vamos a organizarnos si pudieran levantar la mano para poder realizar sus preguntas o de tal caso hacerlas por escrito en el chat pero de todos modos sería bueno tener la participación de algunos profesores para que puedan realizar sus preguntas y sacar sacarlas de dudas de algunas de algunos temas o partes de la exposición que el profesor ha mencionado vamos a ver podemos levantar la mano por favor para poder participar gracias 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 más de 130 personas acá en la sala que bueno que rico me encanta me encanta gracias gracias los micrófonos están habilitados si alguien quiere participar por favor adelante Humberto bueno adelante profesor muchas gracias por su ponencia saludos a todos desde México una pregunta este profesor al principio de su ponencia hablaba de la frecuencia que toma de la frecuencia de brazada mi pregunta es la toma en frecuencia 3 del cronómetro que se utiliza que utilizamos normalmente los entrenadores exacto exacto iniciando la cuenta en 0 el ciclo 0 1 2 3 exacto exacto ok gracias me utilizo el cronómetro Seiko que tiene Stroke Rate pero lo sé también que tiene muchos entrenadores que utilizan el tiempo de un hocico que se puede transferir para una frecuencia de brazada entonces si por veces no tiene un cronómetro que puede cambiar porque por veces en un entrenamiento en una sesión se está tan atarejado con todo que no se puede controlar entonces por veces se toma el tiempo de un hocico se puede tiene una gran referencia de frecuencia de brazada porque frecuencia de brazada es un componente de referencia de eficiencia de nado ok entonces por eso que es muy importante tener siempre la frecuencia de nado como referencia cuando trabajamos en velocidad de fuego gracias gracias un beso gracias mucho gusto profesor Allison le hago el alcance de una pregunta que dejaron en el chat es la siguiente en el momento de transición que variable predomina técnica fuerza resistencia velocidad u otra en la transición la que predomina es la velocidad de prueba estamos siempre mirando la velocidad de prueba pero podemos llamar el momento de transición como un periodo de desacumulación ¿comprendes? entonces la fuerza y la resistencia son bloques de entrenamiento de mucha acumulación la transición es un momento donde gradativamente estamos desacumulando todo el esfuerzo desarrollado con nadador para solo quedar con lo mejor de la potencia entonces es un momento de desacumulación para que no sea solo descanso lo hacemos lo promovemos una 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 transición de reclutamiento capacidad de reclutamiento para que se transfere para que tenemos una transferencia para la velocidad de la prueba entonces a la preferencia es la velocidad de la prueba pero con esta reducción gradativa de carga adicional y de carga general para que podamos promover una una desacumulación ¿ok? hasta que encontramos un punto óptimo de desarrollar de ejecutar varias veces esfuerzos de la velocidad de la prueba ¿ok? ¿respondido? espero que sí se no puede preguntar más estoy acá muchas gracias le alcanzo otra pregunta Daniela Jiménez pregunta ¿cómo se trabaja la parte de la velocidad en una niña de 12 años? ella actualmente participa en todas las pruebas debe ser no disciplinas pero le gusta el 200 mariposa y el 100 mariposa que lindo que rico bueno velocidad en nadadores de 12 años se puede ser estimulada me gusta mucho estimular velocidad en nadadores de esta edad con ejercicios complejos de ejecución de movimientos entonces me gustaría desarrollar esta velocidad por ejemplo en ejercicios de viraje 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 saltos 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 diversos elementos que utilizan mucho de estímulo coordinativo no tanto estímulo de velocidad muy direccionada con las pruebas pero velocidad de ejecución de coordenación entonces puedes hacer un trabajo de manera lúdica con muchas brincaderas con muchos ejercicios lúdicos de giros rotaciones de un lado para otro rápido va y vuelta sostener su cuerpo en la agua solo con palmateos ¿cómo llama palmateos en español? palmateos solo esto sensibilidad eso solo lo sabe entonces acá al final rotación rotación este tipo de velocidad se puede trabajar en estas categorías me gusta mucho trabajar así mucho más de que como me ha descrito para nadadores de alta performance que se están siempre repitiendo comandos de ejecución muy precisa direccionada para la prueba ok entonces educativos de salidas del bloque todo esto puede ser estímulos de velocidad porque la capacidad de muscular no está totalmente desarrollada con 12 años no está desarrollada pero la capacidad de recrutamiento de dirección de disparos coordinativos se puede hacer con actividades lúdicas entonces me gustaría mucho que trabajase con actividades más coordinativas do que precisamente con dirección de la performance de las disciplinas de las pruebas que pasa que pensas que pensas de esto muy muchas gracias profesor el profesor Gonzalo Alvarado pregunta a qué se refiere con cargas adicionales en los power set para caídas paletas de diferentes tamaños como se llama fins per pedepato no sé pedepato siempre que se aumenta la 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 el espacio de aplicación de fuerza consideramos cargas adicionales entonces lo lo que es más utilizado son para caídas para caídas de diferentes tamaños también pequeño medio grande siempre para caídas cuando se está haciendo un esfuerzo de intensidad umbral o de threshold metabólica es un esfuerzo metabólico muy grande que cuando se utiliza carga adicional que tiene también una demanda neural muy grande también de desarrollo de fuerza encima de resistencia resistencia de fuerza entonces estoy me refiriendo mucho más a paracaídas pero también a paletas e finis ok perfecto la siguiente pregunta el profesor José González Ostos pregunta ¿qué opina del entrenamiento de altura para velocistas? no me ha hecho ninguna vez entrenamiento de altura con de altitud con 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 velocistas ninguna ninguna no me ha vivido ninguna experiencia en altitud con con velocistas porque lo que veo primero me veo que las capacidades que necesitamos desarrollar con nadadores para velocidad no está mucho en las condiciones aeróbicas más bajas está en aeróbicas más intensas y para esto no no veo gran transferencia de las condiciones de desarrollo mitocondrial o que sea que sea muy facilitado cuando se hace un trabajo de altitud entonces me gustaría mucho más hacer un trabajo en la playa la playa en tenerife con con sol porque el componente de de tranquilidad y de felicidad de los nadadores es muy es muy importante para desarrollar y por veces estar concentrado en la altitud y con muchas dificultades de respiración de desarrollar su velocidad y esta intensidad altísima puede traer un estrés mental un estrés metabólico muy grande que pueda transformar la preparación no adecuada entonces pero no tengo experiencia para decir ok por tanto no puedo responder lo que puedo decir es que nunca ha hecho ningún trabajo de altitud y no pretendo hacer continuar trabajando con velocistas no pretendo hacer trabajo de altitud para ellos muchas gracias por la respuesta yo creo que hay otra pregunta creo que también respondió ya esto menciona qué importancia le da el trabajo aeróbico en velocistas creo que es la misma que ha estado hablando ahorita vamos a aeróbico tenemos dos tipos de aeróbicos ok un aeróbico de endurance de baja intensidad para trabajos más de mitocondria de carreamento de oxigenio y un trabajo de aeróbico también de alta intensidad de conversión aeróbico anaeróbico entonces para trabajo de velocistas que estoy hablando de pruebas hasta un minuto hasta 60 segundos pruebas de 50 100 máximo 60 segundos 60 esto los más rápidos 65 para las peschistas no necesitamos en mi visión no necesitamos tanto de trabajo de endurance todo depende de la carga competitiva para velocistas lo que necesita es neural y tolerancia altísima por causa de la producción de reclutamiento muy alta muy rápida es sostener una capacidad de promover potencia muy alta por 20 a 60 segundos para las pruebas acima de 60 segundos de ejecución los 200 metros 400 creo que se deba mover de esta prioridad de aeróbio altísimo para un poco más para aeróbio más bajo y las pruebas de distancia 800 1500 aguas abiertas entonces mucho más prioridad de acá que acá ¿comprendes? depende de la distancia del esfuerzo cómo su nadador performa su prueba tenemos por ejemplo una prueba de 200 metros algunos nadadores tienen una característica más explosiva de velocidad entonces se van a hacer los primeros 100 metros muy rápido que puede ser con economía de energía pero la segunda parte no es tan desarrollada entonces puedes hacer un trabajo más acá en este aeróbio intenso para otros nadadores la característica explosiva no es altísima entonces tiene que trabajar esta condición este mantenimiento de velocidad de la prueba más en aeróbio bajo entonces para la misma prueba puedes entrenar diferentes nadadores de diferentes maneras porque lo que dice lo que nos dice cómo vamos a entrenar es la ejecución de prueba entonces por ejemplo la húngara Boglar Kakapash que ahora es campeón mundial se nada con 1-2 1-4 de pasaje y otras nadadoras se nada con 1-0 0-1 5 comprendes la división de prueba es completamente diferente la manera de entrenar dos nadadoras para la misma prueba completamente diferente para que nada 1-0 0-1 5 es un tipo de entrenamiento para que nada 1-2 1-4 1-3 es diferente ¿comprendes? Muchas gracias por la respuesta profesor hay una pregunta que dejaron por el chat está en inglés pero se asume pregunta ¿qué tipo de entrenamiento podemos dar a los tiempos de acuerdo a los golpes? o sea yo supongo que se que se refiere al tema de la frecuencia de brazadas que se tiene que trabajar y cuáles son los tiempos de la frecuencia de brazada son los mismos que conseguimos con la análisis cinemática de la prueba esto es una 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 chiste chiste una dica que puedo dar intenta siempre que posible hacer vídeos de sus nadadores entrenando principalmente competiendo y entonces entrenando porque por veces estamos mirando la prueba y nuestros ojos estamos mirando algunos padrones de ejecución pero lo perdimos muchas cosas en el momento y cuando tiene la oportunidad de revisar la prueba se puede revisar la prueba en otros tantos contenidos de la prueba entonces hoy todos tienen un smartphone un tablet o alguna cosa así o una cámara entonces siempre que su nadador se va a competir pum vídeo vídeo análisis tomo tiempo toda frecuencia desbrazada por el vídeo no solo por el momento al vivo de la competencia toma también por el vídeo ok y cuando se va a entrenar faça lo mismo vídeo deja la cámara el celular o todo filmando pum después del entrenamiento revisa revisa el tiempo revisa la frecuencia desbrazada revisa la contagem desbrazadas de ciclos ok porque esta será una referencia de cómo se va a trabajar en la sesión entonces firme vídeos de sus nadadores competiendo revisa y crea un padrón de trabajo ok perfecto muchas gracias el profesor Luis Flores también preguntaba el tema de lo mismo la frecuencia de brazada en distintos momentos y cómo varía el profesor José González Ostos pregunta ¿qué opina usted del entrenamiento USRTP? me gusta mucho me gusta mucho está está baseado en velocidad de prueba en repetir la velocidad de prueba entonces es una dirección que me gusta que me encanta y como ha dicho no existe cierto errado existe resultado no resultado ok entonces su USRTPT está dando resultado está cierto su USRTPT no está dando resultado no está cierto su trabajo de endurance está dando resultado está cierto su trabajo de endurance no está mejorando sus nadadores no está cierto y por así va entonces su planeamiento de ATR está dando resultado muy bueno su planeamiento de sistema en bloque está dando resultados está cierto su entrenamiento en matvf convencional tradicional está dando resultado está cierto sus nadadores están mejores están más rápidos están más resistentes está cierto está cierto entonces no existe cierto errado existe resultado en los resultados ok y acá estoy describiendo cómo tengo hecho mis planificaciones mis entrenamientos y todo más los principios las metodologías y todo esto por tanto que puede ser que tenemos resultados récord mundial finalista olímpico campeones mundiales y por así va entonces esta es mi experiencia con entrenamiento y que me podría ayudar mucho siempre que pregunto a incorporar algunos de estos contenidos en cualquier programa ok entonces pero es esto no existe cierto errado cierto errado existe resultado no resultado voy a hacer repetir con resultado está cierto muchas gracias la siguiente pregunta el profesor Pablo Malvacio gracias qué porcentaje o volumen de la sesión trabaja con paracaídas depende de la calidad es lo mismo el volumen es determinado por la calidad entonces tengo siempre anotaciones de cuánto lo lo ha hecho en la sesión previa entonces por ejemplo por veces la sesión es solo con paracaídas si vamos a nadar no sé mil metros 1200 metros con paracaídas divididos en tiros de 50 manteniendo la calidad o mejorando la calidad son 1200 1200 si empezamos a trabajar con paracaídas y no consegues sustentar la calidad intentamos mover para un otro ejercicio que consigamos promover lo mismo objetivo que es control corporal fluencia eficiencia trabajo metabólico en intensidad umbral con eficiencia cambiamos y vamos a ver cuánto de calidad podemos producir entonces por algunos momentos estamos tentando producir capacidad capacidad de sustentación de una demanda metabólica o una demanda neural porque esto será la base para el desarrollo de la potencia cuanto más y cuanto mejor desarrollamos la resistencia la fuerza y la resistencia mayores son las chances de ejecutar más veces el trabajo de potencia porque su tolerancia estará su resistencia estará elevada entonces el ritmo de prueba pueda ser repetido más veces con altísima calidad entonces porcentaje de esto y de aquilo depende de la calidad que se está ejecutando ¿ok? perfecto la otra pregunta que hace el profesor Pablo Malvasio es la siguiente ¿en qué periodos trabajas con mediciones de lactato? siempre que puedo depende de la sesión siempre que puedo por veces en sesiones neurales estamos intentando ver cuánto de reclutamiento estamos conseguiendo si la carga está promoviendo un reclutamiento bueno de la musculatura entonces por veces me tomo lactato en las sesiones de de gimnasio en las sesiones de musculación power clean ¡pum! lactato para ver si está produciendo o no se está recrutando o no por veces el trabajo de lactato está en la tolerancia por veces el trabajo de lactato está en los sprints porque lo pienso también que el entrenamiento tiene siempre que considerar en qué metabolismo está trabajando en qué sistema energético está trabajando y ese metabolismo tiene que estar siempre correlacionado con la forma que su nadador compite ¿ok? tenemos que entender qué demanda metabólica nuestros nadadores competen ¿cómo que su prueba se desarrolla? ¿cómo que la prueba de su nadador se desarrolla? en aspectos técnicos y en aspectos metabólicos ¿ok? y esta manera de competir es que va a reproducir para su entrenamiento entonces lactato siempre que puedo siempre que puedo pero para diferentes análisis ¿comprende? ni siempre lactato es solo para saber si está produciendo o si está acondicionado depende de la sesión lo que estamos intentando evaluar si estamos trabajando o no en la calidad necesaria muchas gracias profesor el profesor Carlos Madero le pide su opinión sobre el trabajo de hipoxia en los nadadores de velocidad sí importante pero tiene que ser hecho con mucho cuidado mucho cuidado mucha atención porque es un trabajo delicado se puede hacer con alguien que sea especialista especializado en hipoxia en apnea los buceos merguladores o alguien que tenga realmente un conocimiento grande en el control respiratorio en el control mental sí creo que puede ser positivo productivo pero solo hacer porque alguien dice que es bueno no me gusta entonces siempre que tengo la oportunidad de tener un soporte un auxilio de alguien que gusta de trabajar con hipoxia me gustaría pero por ejemplo depende individualmente de su nadador de sus características individuales Andrei Govorov es un nadador extremamente potente rápido y todo lo más pero tiene una capacidad de hipoxia y de apnea elevadísima ya se ha trabajado con uno de los mejores merguladores del mundo Alberto Humberto Pelizzari de Italia se ha trabajado con él se puede sostener sin respirar por dos minutos tres minutos parado pero cuando compite no consigue hacer 50 metros sin respirar tiene que respirar entonces tiene un componente que es mucho más del componente físico del componente de resistencia tenemos también un componente mental entonces podemos trabajar hipoxia pero hipoxia en altísima intensidad es completamente diferente entonces de nuevo la referencia principal es cómo se compite cómo se compite es cómo se va a entrenar podemos intentar mejorar la capacidad de apnea de govorov para hacer sin respirar podemos pero ya nos hay intentado nadar sin respirar y en la parte de 35 a 45 metros se caía mucho la eficiencia porque se estaba más preocupado en la respiración o no respiración do que en mantener el control corporal ¿comprendes? entonces por veces no es solo la capacidad física es la capacidad mental también y cómo se transfere para la eficiencia de la prueba muchas gracias resumiendo algunas preguntas que casi coinciden el profesor Jorge Armando Ramírez le pregunta ¿qué metros series repeticiones y cuánto de recuperación aconseja para el trabajo de velocidad? ¿qué velocidad? ¿la velocidad curta o la velocidad más larga? porque comprendo dos velocidades diferentes una velocidad pura que son los sprints que son las cargas neurales de 4 a 8 segundos y otra velocidad es la velocidad de la prueba de 8 a 15 segundos son completamente diferentes la velocidad corta es neurales entonces tiene que sostener altísimas producciones de velocidad de intensidad de fuerza son intervalos y bloques de repeticiones diferentes de la velocidad más larga la velocidad de tolerancia la velocidad de la prueba de 8 a 15 segundos es totalmente diferente de 4 a 8 segundos entonces depende de qué velocidad está hablando las series las repeticiones los ejercicios serán elegidos completamente diferentes y los ajustes de serie de volumen de pausas de intervalos también son diferentes pero siempre mirando mantener la calidad de la velocidad entonces se empezó de 4 a 8 segundos con altísima calidad se va a ajustar volumen e intervalo para que se mantenga esta altísima calidad si la velocidad es la velocidad larga la velocidad de tolerancia la velocidad de prueba se va a hacer ajustes de series rodadas intervalos pausas para que se mantenga la execución de calidad de esta velocidad ¿comprende? Perfecto La siguiente pregunta de John Riano ¿utiliza usted algún test o set de test para diagnosticar y monitorear las adaptaciones fisiológicas de cada una de las fases del biomodelo de entrenamiento que propone? Que belísima pregunta gracias no tengo ningún teste no hacemos teste no hacemos avaliación lo que hacemos es monitoreo monitoreamiento entonces para todo en las sesiones de entrenamiento tenemos un objetivo y una expectativa de adaptación entonces no hacemos testes hacemos monitoreamiento del sangre de la velocidad de la cantidad de la capacidad solamente por la calidad de ejecución por tanto no tenemos testes tenemos monitoreo monitoreamiento ok perfecto muchas gracias la pregunta de la profesora Mercedes Lanús comprende lo siguiente ¿cuántos metros nadan a diario y cuántas sesiones semanales en las diferentes fases? muy bueno no lo sé no lo sé porque siempre estamos diferentes lo que estoy siempre anotando tomando nota controlando carga volumen cantidad es la cantidad de la calidad ok entonces las velocidades velocidades cortas cuántas veces se ha ejecutado con gran eficiencia este es el volumen que controlo ok lo mismo para power set lo mismo para tolerancia comprendes lo mismo es para el trabajo en gimnasia en musculación controlo cuántas veces se ha ejecutado con la velocidad deseada y todo más en cada periodo ok estamos siempre controlando esto volumen de calidad cuando se empieza a a a quedar el volumen de calidad por ejemplo por ejemplo estamos haciendo una sesión de velocidad curta y no se ejecuta más con la misma velocidad y no se ejecuta más con la misma cantidad que anteriormente suspendemos esta sesión vamos descansamos de esta sesión vamos al metabólico lo mismo cuando las sesiones metabólicas empiezan a caer de calidad y de volumen suspendemos esto lo mismo en la gimnasia lo mismo en la tolerancia entonces sangre sangre para saber qué adaptaciones y qué impactos el nadador está haciendo en todo el acúmulo del bloque acá lo sangre dice está muy inflamado no está respondiendo bien hormonalmente está muy estresado está cerca de se quedar doente y así descanso movemos el bloque comprendes entonces vamos siempre tentando alcanzar el máximo de volumen en calidad ¿comprendes Mercedes? siempre para cada momento tenemos una prioridad momento fuerza es lo máximo de sprints lo máximo de fuerza máxima en gimnasio cuando se empieza a caer medimos sangre próximo bloque metabólico vamos al máximo de metabólico lo que se puede ser de patadas ser de nado completo siempre controlando la calidad no se mejora más la calidad la capacidad para medir sangre move ¿comprendes? por eso por eso que la la planificación el programa la periodización es adimensional no sabemos cuánto tenemos una referencia de temporadas anteriores o de ciclos anteriores de semanas anteriores pero no sabemos si va a ser más o menos cuánto tiempo va a durar también no sabemos puede sostener una semana dos semanas cuatro semanas no sabemos lo que importa es que las cuatro semanas están con la calidad eficiencia técnica sostenida cuatro semanas en dos semanas se ha caído dos semanas mueve ¿comprendes? entonces la capacidad de adaptación de nuestros nadadores es que dice cuándo vamos cambiar de momento de preparación gracias Mercedes por su pregunta ¿respondido? gracias muchas gracias la siguiente pregunta de Michelle y Esteban en el trabajo de base o en los infantiles ¿es necesario el trabajo aeróbico para nadadores que después se perfilan como velocistas? lo creo que sí lo creo que sí el trabajo aeróbico es la base de todo pero gustaría de adicionar lo siguiente trabajo aeróbico con calidad técnica por favor por favor trabajo aeróbico controlando eficiencia técnica por favor no veo como productivo un trabajo aeróbico en que nuestros nadadores no están controlando su cuerpo están nadando con curvas están nadando balanzando la cabeza balanzando el tronco solo para llegar a la distancia que se ha programado no me gusta esto porque estamos reforzando un padrón técnico un padrón de ejecución que no va a ser productivo ni para velocista ni para fundista ni para mariposa nada nada entonces el desarrollo del aeróbio para las categorías de base con certeza por seguro pero con control técnico con control técnico con eficiencia con control corporal ok si no no me gusta perfecto la siguiente pregunta de Carlos Barahona si vamos a entrenar con cargas a cuantos días el atleta se puede recuperar porque se elimina carbohidratos minerales proteínas y los músculos se desgasta si si sin duda por esto tenemos una distribución de carga para que sea necesario que sea suficiente para producir lo máximo y que se recupere totalmente o suficiente para se reproducir nuevamente entonces la distribución de carga es muy importante muy importante pero necesita saber que fadiga se está produciendo porque para cada fadiga para cada mecanismo de fadiga tenemos una contra acción una contra acción para mejorar una de ellas puede ser nutrientes puede ser nutrición ¿comprendes? entonces para cada momento tenemos una sugerencia de distribución de cargas pero siempre depende de atleta para atleta de nadador para nadador y sus adaptaciones ¿ok? pero estamos siempre considerando intervalos óptimos para que podamos producir lo máximo y recuperar lo suficiente sin conflicto sin concurrencia para que podamos continuar evoluindo y produciendo más en la próxima semana en la próxima sesión en el próximo ejercicio ¿ok? Perfecto profesor tenemos una última pregunta de Enis menciona lo siguiente mi interrogante es estamos debatiendo sobre las especialidades de nado y sistemas energéticos que se ponen en manifiesto en cada prueba entonces en las edades tempranas antes de la especialización es decir antes de los 12 años ¿cómo usted entrenaría en estas edades? ¿cuál es su opinión profesor? aerobio técnica y los cuatro nados todo esto los cuatro nados los cuatro estilos aerobio con técnica y con diversión y con lúdico con lúdico esta sería la manera que me iría a entrenar las categorías de bases siempre los cuatro nados con mucha técnica en aerobio y con diversión esta sería mi manera perfecto profesor danilo hace la pregunta y dice ¿cuántas veces se debe entrenar en seco? depende de lo que necesita producir se necesita producir fuerza máxima para mejorar su salida recuerda para mejorar su salida puede ser dos veces por semana trabajo de fuerza máxima se trabaja con muy gran calidad puede hacer solo una vez por semana se va a trabajar con capacidades metabólicas mismo en seco repeticiones con ejecución con carga buena para producir metabólicos y todo más puede hacer dos veces por semana tres veces por semana depende porque por veces se programa dos veces por semana se está conflictando con el trabajo neural que necesitamos para el periodo entonces es mejor que trabaja una vez por semana en seco y se trabaja tres sesiones de sprint por semana por ejemplo por ejemplo entonces siempre depende siempre depende de su nadador de su objetivo y de cómo se está competiendo de cómo se está performando en su principal competencia muchas gracias César Martínez pregunta entonces ¿hay constante feedback de lo que se ha planificado? todo tiempo todo tiempo se está ajustando hacemos ajustes ajustes todo tiempo todo tiempo tengo un entrenador brasileño que dice que entrenamiento debe ser escrito a laps porque se tiene siempre que corrigir siempre corrigir corrigir no puede ser un planeamiento no siempre corrigir siempre depende de las respuestas del feedback de las informaciones sensaciones resultados depende de esto entonces siempre ajuste siempre con feedback siempre con un análisis una leitura precisa de los resultados por eso que sugiero que tengo siempre filmados videos de sus pruebas de sus competidores de sus nadadores y toma nota anoten todo todas las características que necesitan mejorar en sus nadadores durante su programación perfecto profesor Michelle y Esteban pregunta ¿a qué edad se debe especificar a los velocistas de los medios o fondistas? cuando se atingen resultados para mí un velocista cuando un velocista se dice que es velocista cuando se compite en una prueba que te coloca en el ranking mundial cuando se dice que un nadador es un medio fondista cuando se compite en una prueba que se coloca en ranking mundial cuando se dice que un nadador es fundista cuando se compite una prueba de 800 1500 que te coloca en ranking mundial hasta la hasta esta prueba todos son bases todos son formación puedes hacer lo que sea hasta esta prueba de ranking mundial todos son cuatro nados técnica aerobio trabaja cuatro nados técnica aerobio una competencia una competición este nadador una prueba de 200 mariposas ranking mundial ok vamos a observar una prueba de 400 combinados ranking mundial ok vamos a observar en que edad no lo se no lo se el momento que se atinge una prueba una execución de prueba de ranking mundial pasa ser que deba empezar un trabajo específico para esto hasta allá cuatro nados técnica aeróbico perfecto vamos entrando ya a las últimas preguntas Gerardo br pongo pregunta lo siguiente hacen dobles sesiones y qué tiempo de recuperación tienen siempre depende de la sesión normalmente estamos entrenando dos veces por día pero siempre son dos veces en la agua por ejemplo por veces es seco agua 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 seco descanso agua descanso depende del estímulo que estamos intentando promover la mayor cualidad es siempre así estamos siempre entrenando la mayoría de los días estamos entrenando no tenemos una programación fija con de segunda a sábado se puede ser que trabajamos de domingo a domingo porque si estamos mejorando si estamos con energía mejorando calidad vamos 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 hasta que se producen adaptaciones ok perfecto profesor y Carlos Barahona menciona sabiendo que las albercas están cerradas como debemos entrenar en seco wow trabajos generales mantengan sus atletas activos pero no con una visión de que algo pueda ser específico porque nadie en seco nada en seco se va a hacer específico específico de natación es nadar es estar en la agua entonces pero es una gran oportunidad de se explorar actividades coordinativas actividades de control corporal actividades lúdicas actividades metabólicas se puede trabajar mucho la capacidad metabólica pero son siempre condiciones generales siempre condiciones generales entonces mantenga esta visión de que lo que está haciendo ahora es general entonces explora lo que puede en termos de coordinación en termos de control corporal de capacidad metabólica de creatividad y de lúdico solo mantenga activos solo mantenga activos no tenemos lo que hacer si no tenemos piscina si no tenemos agua tenemos que sostener acá de alguna manera pero es una oportunidad de desarrollar padrones corporales padrones metabólicos que no estamos acostumbrados a trabajar cuando estamos en el agua entonces por muchas veces decimos la movilidad de mi atleta no es buena porque tengo que entrenar en el agua ahora tienes tiempo para trabajar movilidad por veces mi atleta no tiene mi nadador no tiene una flexibilidad buena porque tengo que entrenar en el agua ahora tienes tiempo para trabajar flexibilidad tienes tiempo para trabajar una postura corporal mejor un control de estabilizadores mejor cortrening mejor ¿comprendes? saltos mejores se puede saltar mejor que va a ayudar mucho cuando for a hacer la salida del bloque y la salida de la pared con las virajes y todo más entonces enseña a sus nadadores a saltar puede hacer una gran actividad de trabajos metabólicos tenemos grandes oportunidades ahora de trabajar en seco capacidad y control corporal que no estamos incluyendo en nuestras programaciones cuando tenemos oportunidades de tener agua y natación muchas gracias pasamos a la última pregunta Pedro Morán desde México ¿podría platicar un poco sobre el paper de concentración de laftato en distancias muy cortas? ¡ah! te has lido te has lido esto muchas gracias ¿tu nombre es? Pedro Morán Pedro Morán te has mirado este paper ¿eh? muy bueno sí es porque es exactamente lo que estaba diciendo de se comprender que cuando se propone una actividad una ejecución un ejercicio una actividad que por veces en la literatura en la bibliografía de entrenamiento que muchas veces se es compilada de de una población que no es de alto rendimiento se dice por ejemplo que en hasta 6 segundos no se produce lactato es una actividad alática pero en nadadores velocistas en sprints que tienen una capacidad neural de recrutamiento muy elevada muy alta se recrutan muchas fibras musculares al mismo tiempo coordenadas se tienen una producción inmediata de lactato porque es un mecanismo de anticipación del metabolismo que se va a presentar a frente entonces en ejercicios de 2 segundos como un power clean con una carga muy bien ajustada para producir grande recrutamiento se puede producir 7 8 9 milimoles de lactato en 2 segundos en 2 repeticiones de un ejercicio lo mismo en la agua por veces ejercicios de solo patada 6 segundos 7 8 milimoles de lactato es un recrutamiento muy grande muy grande una activación muy grande de la musculatura para se preparar para una actividad de altísima intensidad por una duración de 20 a 30 segundos entonces es un mecanismo de anticipación metabólica que es una característica totalmente exclusiva para grandes sprinters ok respondido Pedro espero que si muchísimas gracias profesor Arielsson yo creo que ya es momento de cerrar porque ya la charla se ha intensificado bastante agradecemos a todos por su por sus preguntas agradecemos a todos por su participación por su presencia sin más hay un saludo especial a través del chat de todos los países que han estado presentes no solamente de Sudamérica Centroamérica muchos la presencia de Europa también ha estado ahí y creo que esta charla ha llevado a que muchos muchos profesionales del deporte de la natación estén conectados y muchas gracias profesor Arielsson siempre agradecerle por tomarse el tiempo y de todos modos en una próxima oportunidad también estaremos solicitándoles su apoyo para poder dar algunas charlas sobre otros aspectos muchísimas gracias de parte de la asociación regional de entrenadores de natación de Puno afiliados a la asociación peruana de entrenadores de deportes acuáticos del Perú Asteda sin más darle un agradecimiento infinito y a todos los presentes también voy a darle el pase al profesor Efraín Rojas quien es el que preside la asociación regional de entrenadores de Puno para que dé sus palabras de agradecimiento y posteriormente al profesor Julio Néstor Vilca vicepresidente de la asociación quien también va a dar sus palabras de agradecimiento adelante Efraín muchas gracias profesor Miguel bueno nada me siento honrado y feliz sobre todo profesor Alisson y agradecerle por todo lo que nos ha compartido y de verdad una brillante presentación no hay duda de nada hemos aprendido mucho y ha sido un beneficio para la natación de Puno de Perú y de toda Latinoamérica además del mundo porque tengo entendido que también estuvieron algunos entrenadores de habla inglesa y bueno a veces es un poco difícil cuando se habla en otro idioma llegar y nada felicitarlo por una por un idioma del castellano que se maneja es buenísimo de todos los compatriotas suyos que hemos tenido aquí y nada muchas gracias y no no tengo nada más que decir no tengo palabras para poderlo agradecer y seguro que para una próxima oportunidad intentaremos molestarlo y bueno hacer fuerzas a que se sumen a su curso online que es el rendimiento olímpico monitorizado con el profesor y fisiólogo Afonso que esperamos tenerlo también aquí para poder compartir sobre la fisiología aplicada al rendimiento de la natación y bueno dejo con sus últimas palabras profesor y maestro Arilson un grande de verdad muchas gracias Miguel muchas gracias Efraín a todos que están presentes es un grande honor es un grande placer ter hecho esta charla con todos espero que todos tengan buen provecho de muchas de las informaciones del contenido que pude exponer mis contatos están acá por favor pueden utilizar todo el contato si quisieran se juntar al curso es un curso que estamos es muy intenso muy muy denso de contenidos está hablamos en portugués pero la plataforma ofrece subtítulos en español o inglés entonces creo que puede ayudar mucho a comprender el contenido si no se pueden hacer contactos estaremos siempre tentando atender de conseguir ayudar a desarrollar la natación en América Latinoamérica donde quer que sea porque natación es nuestra pasión es nuestro amor entonces estamos todos acá con el objetivo de mejorar la natación me gustaría hacer un pedido si es posible que después reciba el contenido del chat porque me gustaría mucho de analizar las preguntas los comentarios entonces si es posible salvar el chat me gustaría de recibir después posteriormente o acá entonces para quien puede ahora por favor sus vídeos sus cámaras ligadas porque me gustaría saludar con un grande aplauso a esta sesión a todos por favor con una sonrisa ahora sí muchas gracias maestro y bueno no se preocupe para nosotros estamos siendo el medio para poder difundir su curso y además de ello otra cosa que quería decirle usted siempre ha tenido una motivación grande no sé dónde saca todas las energías para estar motivado y lo más importante lo vive lo que hace lo vive lo disfruta y bueno eso es lo más importante para un profesional como usted muchas gracias por todo y bueno dejo al profesor Julio también bien buenos días gracias profe Efraín en primer lugar saludarlo también al profesor Alison Suárez que ha hecho una brillante exposición compartiendo todas sus experiencias en esta bonita disciplina que es la natación entonces profesor muy agradecidos desde acá desde Puno desde Puno Perú a los 3.800 metros sobre el nivel del mar quedamos agradecidos toda la junta directiva de esta sesión de entrenadores de Arena Puno y que no sea la primera ni la última vez que contemos con sus brillantes conocimientos que tiene usted y esperando también que haya llegado a la expectativa de todos los participantes no solamente de Perú sino también Latinoamérica ya lo dijeron todos mis compañeros y bueno agradecerle y desearle muchos éxitos en su trabajo en su labor como profesional que usted se desempeña y tiene buenas metas buenos propósitos y con este tema que hoy día usted lo ha redondeado el entrenamiento del nadador en su velocidad interesante y creo que nos ha sacado de muchas dudas también cómo se debe trabajar en esta parte bueno agradecerle por todo y a todos los participantes y también quiero hacer una invitación para la próxima ponencia que ya viene de un juez de Consanat nos referimos al profesor Patricio Ramalló con el tema descalificaciones y protestas técnicas que es nuestra próxima ponencia muchas gracias y éxitos a todos un saludo y un abrazo virtual desde Puno Perú gracias gracias muchas gracias profe muy bien muchísimas gracias a todos gracias profe gracias gracias por su participación gracias muchas gracias gracias a todos gracias muchas gracias muchas gracias 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 a todos un saludo muchas gracias 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 un saludo 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 muchas gracias profesor gracias muchas gracias bien sí